Hola, soy Vanessa de la Torre. Esto es Geniales y Mayores que Yo. Aquí hablaremos con mujeres increíbles, mujeres que nos cuentan las historias de su vida, que nos comparten sus enseñanzas, sus anécdotas, sus aprendizajes, dolores, angustias, lo que es ser mujer en un mundo que cada vez es más complejo. Estas mujeres nos ayudan a entender el paso de los años de una manera llena de enseñanzas, anécdotas, amores, pasiones, dolores, por supuesto, pero siempre mirando adelante.